Música Dame unos minutos que quiero decirte Lo importante que te has vuelto para mi Que sé que no está fácil, también me equivoco Pues tanta belleza ya me tiene loco Quédate esta noche que no tendrás duda Que eres la más linda de aquí hasta la luna Y si fuera poco un sol te lo daría Porque soy capaz de cualquier tontería Y es que no hay en la tierra persona mejor que tú Tú no tienes defectos, yo solo veo la virtud Te cambio la luna, con tal de que te quedes Y nunca te vayas Por ti puedo pelear y ganar mil batallas Es que alguien tan perfecta en esta tierra No tan fácil se haya Te entrego mis besos, con ellos las caricias Y todos mis días, para que quede claro Y así te decidas Que conmigo tendrán lo que hace tiempo No podrías encontrar Y a ti te bajo lo que quieras chiquitita Y llegaron los cazadores Te cambio la luna, con tal de que te quedes Y nunca te vayas Por ti puedo pelear y ganar mil batallas Es que alguien tan perfecta en esta tierra No tan fácil se haya Te entrego mis besos, con ellos las caricias Y todos mis días, para que quede claro Y así te despidas Que conmigo tendrás lo que hace tiempo No podrías encontrar Y así te despidas Y así te despidas Y así te despidas